Al concluir su segundo y último año al frente de American Chambers, el presidente de este organismo, Fernando García, señaló que durante esta gestión se generaron alrededor de 200 mil empleos por parte de empresas estadounidenses. Los sectores de alta tecnología y agrícola fueron los que más empleos generaron. Estimó que es probable o poco probable que Estados Unidos saque a México del Tratado de Libre Comercio que ambos países se necesitan, puesto que México es el principal socio comercial, agregó que el aumento de aranceles a productos mexicanos solo ocasionaría inflación en el vecino país del norte si es que esto ocurre.